Clever Salud cuenta con un amplio servicio de imaginología en donde se destaca radiografía digital, mamografía digital, escáner de última generación con cuatro solamente instalados en Chile, resonancia magnética, además contamos próximamente también con el servicio de medicina nuclear con PET y SPET. Estamos trabajando para que el paciente viva una nueva experiencia de servicio que le ofrece Clever Salud Medicina Inteligente. Invitamos a todos los usuarios de la región de O'Higgins a que nos visiten, que nos prefieran, que nos conozcan y los dejamos cordialmente invitados para que digan esta nueva experiencia de servicio que ofrece Clever Salud.